Al menos ocho personas murieron y otras nueve permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un hotel en la ciudad de Shuzhou, al este de China. Los equipos del rescate consiguieron localizar a 14 personas y continúan aún con sus tareas para tratar de dar con los desaparecidos. El derrumbe del edificio ocurrió la tarde del lunes y dejó atrapadas a 23 personas en total. De esas, aún nueve continúan desaparecidas, ocho murieron, una consiguió salir ilesa del suceso y otras cinco se encuentran en estado estable. Más de 600 efectivos participan en las tareas de rescate, en las que no se puede emplear maquinaria pesada ante el riesgo de un nuevo derrumbe. Por ahora se desconocen las causas del incidente, aunque las conclusiones preliminares apuntan a una renovación que no contaba con los permisos pertinentes.